Una vez más, habitantes de la localidad de Las Varas, municipio de Compostela, se dieron cita en el recinto del Congreso local en Tepic, para demandar el cumplimiento de la promesa que semanas atrás habían hecho los diputados de resolver la problemática de la falta de agua en que se vive en la mencionada localidad. Al respecto, habla una de las afectadas de nombre Maximina Flores. Pues que no tenemos agua y que nos la están cobrando y sufrimos muchas consecuencias atocante a eso. Cómo lavamos trastes y lavar ropa y todo. Sí, ya habíamos venido y no se solucionó nada, que quedaron de hablarnos y no nos hablaron. Aquí quedaron de hablarnos. Y vinimos porque no nos hablaron. Y siguen sin agua. Y seguimos sin agua. Y no creo que no haiga en los pozos, porque ya está lloviendo. ¿Qué crees que está pasando? Pues eso quisiéramos saber, pero pues no dicen nada, ¿no? Pues que no hay agua y que no hay agua. Este grupo de habitantes de Las Varas se hizo acompañar del regidor de Compostela, Manuel Hernández, quien habló al respecto. Aquí andamos a la vuelta y vuelta y así nos traen. Primero nos dicen que ya veníamos anteriormente, nos dieron en una semana iba a estar el presidente municipal, iba a estar las contrapartes para poder resolver el problema en la mesa de la negociación. Y bueno, ya tenemos un mes y nada. Nada más simulan. Ojalá que mucho tiempo no pase. Y yo pienso que a los señores diputados les vamos a tener que dar chamba por destajo. Cuando ellos hagan o formulen una ley que ellos digan que va a beneficiar al pueblo, pero que la lleven a la práctica al pueblo y si funciona, pues habrá que pagarles por destajo. Y si no funciona, ¿por qué no cobren? Que no simulen que están trabajando y no lo hacen. Que no simulen, da la solución y nada más darle la vuelta. Que hay que trabajar, pero no simular que están trabajando. Porque eso no es trabajo, no están trabajando. Están simulando que trabajan, pero donde no simulan es llevarse el billete a la bolsa. Eso ahí es donde no se vale. Tenemos que dar la solución a los problemas. ¿Mande? Se están burlando al pueblo junto con el presidente municipal, Héctor López de Santiago. Ese señor se ha burlado del pueblo y siguen así. Todavía el día de ayer estuve con una decomisión en el pueblo de La Cuata también, porque el pueblo de La Cuata tiene ya ocho meses sin una gota de agua. Las bombas no funcionan. El presidente municipal jamás se ha parado a dar la cara ahí. A ningún problema. El presidente municipal lo que hace es que si ve un problema, él se mete abajo de la tierra, donde no lo vean, y manda a su gente. Nada más decir, cálmenos por allá.